buenas por aquí aquí el compañero domingo se levantó y su papá le dijo que organizara su cuarto y que arreglará todos los carritos y que los acomodará ahora veo que todos los chiquiticos los está poniendo para allá cuando los chiquiticos en realidad van aquí adentro pero ya tiene todo eso yo no sé qué cosa que más vas a hacer a dónde va a votar lo dice para la basura pero si ahí se levantó y se puso que está en su carrito de poner la alfombra bien para acá hasta la alfombra de carrito y bueno ya ustedes saben y aquí ando con mis cositas de ésta que son tan cómodos y con mis carillas ahí metidas pero es que son tan cómodas y tan calientitas para este tiempo así me encanta así que bueno ahí él está acomodando y por ella también acomodo todos sus peluchas aquí compré este tinte ayer si mal no recuerdo de ganier nunca lo había probado este tinte pero en primera lo vi hace pequeñito en segundo súper económico yo casi siempre utilizaba el de l'oreal bueno casi siempre porque hace como seis meses que yo no me pinto el pelo pero esto me llama la atención por lo que les digo que se ve pequeño en segunda que era mucho más económico y que tiene tres diferentes tipos de aceites así que ahorita mañana voy a ver si me pinto el pelo díganme si algunos de ustedes lo han utilizado este tinte de ganier no sé primera vez que lo voy a tratar aquí tiene lo que es que esto la leche esa como se diga bueno ahí estoy leyendo que es leche y este que es el tinte y entonces aquí tiene un poquitico de acondicionador y bueno las instrucciones y todas las cosas vamos a ver qué tal queda porque como hace seis meses que no me pinto el pelo creo que como uno no me va a hacer suficiente así que bueno ya veremos si no compraré otro más adelante y le así que si no lo han probado en serio tienen que probarlo super rico que es miren para acá me acabo de hacer todo esto de rosita de maíz saladito como tipo cine aquí también he de editar un vídeo y un blog y ahora voy a ponerme a ver videitos y también a poner a responder comentarios pero mientras hago eso voy aquí poniendo bueno yo para que voy a estar haciendo los corazoncitos de pollo recuerden que los adoptamos en el blog de hallazgos por aquí tenía un poquitico de aceite y aquí los voy a poner para que se esfríen un poquito se doren un poquitico apagado para que no se aplicara tanto a la hora de echarlo y nada a que se dore un poquito ya después sigo con su proceso ya que es que se cocina bastante rápido y para que no quede duro no hay que cocinarlo tanto ok y ahí vamos ahora antes de que eso se seque le voy a echar muy poquitos de agua pero agua caliente un poquito y muy poquito de vino blanco esto es invento bien que no se vea mucho y también le voy a estar agregando donde están unas hojitas de laurel que tengo por aquí que están en amas pero bueno por eso le voy a echar cuatro porque están chiquititas ay qué rico huele salió el olor a vino y también le voy a estar echando muy poquito de hecho así tú está cerrado chico mire mami ahora sí listo nada aquí lo dejo taparse un ratico hasta que todo eso se dejaste y listo y bueno que ya están listos a nicolás le gustan así fritos doraditos así que bueno yo trato siempre de freírselo bastante bien lo único que después le quito muy bien toda esta grasa obviamente lo sape y lo zurro bastante pero ya ahí está listo y se cocina súper rápido lo único que yo ni los pruebo yo le doy uno ahí para que los pruebe y si está bien de sal y todo bueno ya así le gusta porque a mí no me gusta mucho eso así que nada así es la recetica como yo lo invento aquí ando poniéndome ese gorrito para ir a buscar a alejandro ustedes saben que siempre me lo pongo para en primera para que el pelo me quede así y que me tape a las orejas por el frío y en segunda también para que el aire no me esté removiendo tanto pero bueno ahora nos vamos a ir a buscar en el carro porque está el tiempo feísimo y está lloviendo déjenme ponerme el abrigo primero está el tiempo en el día de hoy súper feo que hoy yo lo único que he hecho ha sido llevarlo por la mañana por la mañana no estaba lloviendo pero estaba así como que todo gris llevarlo por la mañana regresé desayuné me puse mi bata de baño y con la misma bata me acosté a dormir porque ahí me acosté como a las 3 subiéndoles dos vlogs y con la misma bata me acosté a dormir en el mismo cuartico de alejandro ahí me acosté a dormir y me desperté del calor porque tenía puesto pijama debajo la bata encima gordita y tenía también puesta encima la sobre cama gorda que se pone aquí en este tiempo frío y me desperté por el calor que tenía entonces pero por lo menos dormí una hora y algo que tenía los ojos vaya que se me querían salir entonces nada lo vamos a buscar en el carrito y vamos a ir a comprar azúcar que se me olvidó comprar azúcar el fin de semana y no tengo azúcar en la casa este que quería decir me pinté el pelo como les mostré con el tinte ese de Garnier no siento que me lo dejo tan negrito como con el de L'Oreal pero me gusta que no me dejó ninguna sensación así de como que el cráneo muy manchado ni nada ni tampoco me dejó sensación de picazón me gustó me gustó el tinte lo único que si no siento que no alcanzó mucho porque como hacía seis meses que no me pintaba estos pelos no alcanzó mucho así que me lo pinté más bien como que por la por delante y sobre todo en las puntas lo que es en el centro está igualito así que voy a tener que comprar otro más adelante pero primero me tengo que hacer el de rizado y todo eso pero bueno el de rizado me lo haré yo creo que de aquí a un mes porque estoy esperando que me lleguen los productos ay déjenme buscar las botas ustedes saben botas de agua que están todas sucias pero con este tiempo hay que salir con botas de agua así que si les quería decir algo así que me tomé un vasito de leche con café porque tenía ganas de tomar leche porque yo no soy de tomar leche así si tomo leche en el año cinco meses yo creo que es demasiado pero tenía ganas de tomar leche y me tomé un vasito de leche con café pero me he dado cuenta porque yo tampoco tomo café y cuando tomo café es bien raro bien bien raro a pesar de ser cubana que los cubanos dormimos con la cafetera debajo de la sábana y me he dado cuenta que cuando tomo café así un poquito aunque sea café o sea leche con café como que después me siento mal me siento mal me siento como que agitada como que algo raro en el estómago no sé pero es la misma sensación siempre siempre que tomo café o algo con café no sé si alguna de ustedes les pasa tal vez será porque no estoy acostumbrada vamos déjenme cogerlas con una mano porque con el guante no puedo cerrar apagar el teléfono se me olvida nada no qué tiempo más feo y cómo está la cosa por aquí tremendo de agua está cayendo allá anda el único único con el carro así que para allá voy con la sombrilla que miren el aire se la lleva toda aquí vamos a la tiendecita esta que está bien chiquitica pero cerca de la casa y venden lo necesario ¿no? así que vamos a buscar azúcar por favor aquí miren como hay pancito rico este pan en ruso se come muchísimo pan negro bueno le dicen negro pero más bien es como que marroncito café así que ahora el azúcar no lo encuentro porque esto aquí es ya en pequeñito ¿no? para simplemente lo necesario ya me iba a pedir igual te lo uso ¿dónde está el azúcar? ah aquí eso es sal aquí ¿cómo coger? tres voy a coger tres este es mi arroz favorito así que déjenme coger también ¿qué quieres? el adiurri a ver si, si quiero helado de chocolate pero estoy mirando ay, estoy mirando que no tenga nada adentro así como que de tiramisú y nada de esas cosas que a mí no me gusta si es helado que sea heladito que no tenga nada adentro ándale pero esto está durísimo no tengo fuerza ¿a quién más le gusta este detergente para pegar? es que yo lo amo bueno cualquiera de esos pero este sobre todo me gusta muchísimo ¿quién es ese machito lindo? ¡¿qué grifo está durita c-i-i-i-i-i-i-i-e-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Está lloviendo en la calle mucho, está lloviendo mucho. Estoy echando la zupita para acá adentro, que como vieron viene así en paquetico, y yo la pico y la voy echando para acá, a ver, todas las cosas de hacer me las trato de meter así como que en posuelos grandes, no sé cómo ustedes les digan. Estaba leyendo ahora mismo los comentarios del blog, creo que anterior, no me acuerdo bien, pero era un comentario de que dicen guácala, yo no sé cómo Nicolai se puede comer el huevo así, eso mismo digo yo para su escopeta, digo que hay que tener un pulmón, es el huevo así como que, bueno ya ustedes lo vieron, pero para los que no lo vieron, hervido 5 minutos o 4 minutos, pero que por dentro todavía está la yema líquida, y es como que, ahí le encanta, le encanta, le encanta, dicen que son muy nutritivos, muy buenos y toda la cosa, pero yo realmente tampoco entiendo cómo la gente se lo puede comer así, hay mucha gente que le gusta, pero yo, es que el mismo, el huevo frito como tal, yo tengo que freírle bien, bien, bien la yema, y cada vez que yo hago huevo para mí en el desayuno, ustedes ven que los revoltillos que yo me hago siempre están achicharrados, porque es que algo blandito ya, en un disco ya me da como que, ya no vomita, qué sé yo, y lo digo, cada vez que tú te comes un huevo así, en el desayuno, estaba poniéndome oscura ahí, y en el desayuno también no me doy un beso aquí una semana, una mentira, pero no, que va, no es nada fácil, déjenme guardar, miren, ahora sí, el arroz que a mí me gusta, porque este arroz es como que ladito, entonces cuando se cocina, es como para si fuera arroz chino, qué sé yo, queda como que bien desgranado, y no sé, queda bien, porque aquí tengo uno, que es, como que lo, el granito del arroz es chiquitico, y eso queda como una pasta y algo, lo hice el otro día, y eso no había ni quien se lo comiera, así que se lo voy a dejar para hacer más bien arroz por leche, en este fue el heladito que me compré, yo soy amante del helado de chocolate, y viene así, ya lo abrí, porque esto estaba sellado, y bien duro, por eso está tía, y eso está comidaísimo, o sea, bien, bien duro, así que nada, ahí a mí me gusta el helado que sea así, helado, helado, no que esté teniendo cosas adentro, como que aquí venden por ejemplo, mucho helado de chocolate con tiramisu y todo eso, no me gusta que tenga nada adentro, helado, ni tiramisu, ni almendra, nada, aquí ando preparándole la, tarea, tarea, alejandrito, a ver, que estás haciendo, miren eso, miren eso, miren eso, miren, díganme si eso es algo, música, baila, cinturita, 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 ay Dios, aquí ando preparándole la tarea, oye, pero ella se encuarega, y anda levantando su pullover y bailando, y nada, aquí, para que vaya haciendo esto, ahora ya le dije que ya termine de jugar, déjenme hacer otros trazos aquí de abajo, para hacerle su tarea, yo estudié para maestro, mis amores, así que sé más o menos cómo enseñar a los niños a escribir, bueno, sé más o menos, no sé, porque estudié para eso, sobre todo a los niños pequeños, porque estudié para dar clases de primero a cuarto grado, así que, bueno, de ese tema, sé bastante cómo enseñarle a hacer los trazos y cosas, y que si esto que es aquello, aunque tengo un libro de Cuba, sobre esto, pero prefiero hacerlo así en hojas, y cuando ya le esté como que bastante acostumbrado a hacer las cosas, ya sí le doy el libro, porque en el libro se queda todo, ¿no? En las hojas las puedo, no sé, para que vaya repasando, y lo bote, o lo boto, pero ya cuando él tenga más práctica, que lo vaya haciendo en el libro que tenemos ahí. La bicicleta, miren, aquí están los libros, tengo tres, que eso me lo regaló mi prima cuando, dime, una vez que fuimos a Cuba, para que Alejandrito estudiara, pero como estos son de primer grado, y primer grado, por ejemplo, en Cuba, los niños ya tienen seis años, si, eso es un triángulo, a ver, eso es un globo, si, mira, si la muchacha lo está aguantando, un globo de color, ¿de qué color es? ¿Qué color es? Azul, 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 y este, ¿qué color es ese? Rojo, azul, 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 y entonces estos libros son de primer grado de la de la primaria como pueden ver que simplemente tienen como que un circulito si fuera segundo tuvieran 2 etcétera este ya para aprender a leer bueno todavía estaba muy chiquito como que para eso aunque puede ir aprendiendo pero esto más bien cuando por ejemplo en primer grado como ya les dije los niños en cuba tienen seis años y este es más o menos para él ir enlazando buena medida de que vas aprendiendo los primeros las primeras hojas son como que hay cosas bastante fácil y este es para hacer que si los trazos de las vocales y todas esas cosas como pueden ver ahí así más o menos se hacen los trazos que prácticamente lo que le estoy haciendo aquí pero como éste serían los libritos que le dan a los niños de preescolar que cuando ya tienen cinco años en cuba y empiezan la escuela entonces serían como que este tipo de trazos y ya cuando empiezan a hacer estos y es cuando ya están en primero que empiezan a hacer lo que si las letras vocales primero que todo y luego que si las consonantes y empiezan a escribir etcétera pero bueno ahí tengo esto para con él ya tenga más práctica aquí se puede hacer las cosas mejor hacerlo ahí despacito sin salirte de la raya dale no levantes el lápiz no tienes que levantar para que el trazo quede bien esto se lo hice yo para que sepa si y todo esto para acá tienes que hacerlo todo completo aguanta bien el lápiz como te enseñe dale con la manito ahí para que te puedas apoyar y a los trazos presiona bien el lápiz para que quede bien negrito y por ahí no se puede ver bien porque tiene la cabecita dale siga haciendo lo demás presiona bien el lápiz para que quede bien negrito el trazo dale dale sigue que mira estás muy bien dale no y aquí mira tienes que subir por aquí arriba así y dar la vuelta para acá y después seguir para el otro y así dale muy bien mira por aquí tienes que dar la vuelta tiene que subir así subir para acá andar la vuelta cita y después seguir por los otros viste que bien dale sigue los tracitos y bien hecho como que no quiere más dale si mira nada más te falta te faltan estos cuatro te faltan esos cuatro y los otros entonces lo dejamos para más tarde no quiere más no 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 pero qué cosa es eso si acabamos de empezar por aquí mis amores les voy a mandar saluditos pero me estoy robando un pedacito de clip y se escucha mucho ruido miren quién anda por allí así que el primer saludito es para ama la vida así como tiene el nombre en su cuenta de youtube ama la vida te mando muchos 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 besitos también un beso para luis alejandro ramírez wow hombre luís te mando muchos muchos besos besitos para susana hernández desde méxico susanita te mando un beso bien grande un saludito para angélica aguirre desde puerto rico angélica te mando un beso bien bien grande besitos para patricia obregón pozo y su mamá sandra pozo a las dos les mando muchos besos y espero que estén súper bien un besito para mi tocaya marialena tovar luna marie te mando muchos muchos besos saludos para martín contreras martín te mando un beso bien grande saluditos para lucia santis lucy te mando un besote besitos para sandra fernández fernández desde españa sandra te mando un beso bien grande besitos para berenice gutiérrez desde guadalajara méxico berenice te mando muchos besos preciosa un beso bien grande y unas felicitaciones gigantes para roxani desde colombia rosani te mando muchos besos muchas felicitaciones espero de que hayas pasado un cumpleaños precioso su cumpleaños fue ayer día 22 hoy le estoy grabando este clip rápido 23 pero bueno disculpa por no poder te felicitar a tiempo pero más vale tarde que nunca así que espero que hayas pasado un cumpleaños espectacular besos para brenda guama y su niño samuel esteban les mando muchos muchos besitos a los dos y a tu niño un beso bien grandote saluditos para anny lora y su niña rocío anny te mando un beso bien grande y a tu nena un besote gigante saluditos para raiza jauma que es mi paisanita preciosa te mando un besote bien grande hasta que se seca el maleco raiza te mando muchos besos a ver a ver que no puedo leer bien aquí besitos para karina arce y su nena déjenme ver porque por aquí detrás tengo el nombre la continuación y su nena britán y desde ecuador les mando muchos besos a las 12 espero de que estén súper bien saluditos para jaciel domínguez desde puerto rico jaciel te mando muchos muchos besos besitos para rocío jiménez desde guatemala rocío te mando un beso bien grande un saludito para esa net gonzález desde puebla méxico esa net te mando muchos muchos besos saludos para joanna garmillo desde costa rica joanna te mando un beso bien grande saluditos para cristina arboleda desde colombia te mando un besote cristina y por último un besito para lisset mendoza desde el salvador lisset te mando muchos besos y en general a todas y a todos les mando muchos besos muchas bendiciones espero de que estén súper bien por aquí me despido y nos vemos en un otro vídeo que estoy editando este ahora pero le voy a insertar este clip y era como que el blog semanal pero veo que está súper largo y simplemente grabé tres días así que yo creo que ya se va así porque si lo hubiera dejado de una semana sería de dos horas así que nada espero les guste y nos vemos en la próxima les quiero muchísimo